Hasta la fecha, en el municipio de Campechuela, el verano 2023 ha superado con creces las opciones recreativas de recientes etapas estivales. En este sentido, los trabajadores del INDER juegan un papel primordial. En el municipio de Campechuela contamos con 54 áreas recreativas, 4 áreas de baño, donde se le da participación a todos los grupos etarios de nuestra población, mediante juego, actividades y este año tenemos la peculiaridad del día 13 en la playa, hacer un festival gigante recreativo donde vamos a culminar con una piñata gigante para todos los niños. El próximo día 16, como atención a los barrios vulnerables del municipio, es una actividad gigante en el barrio de Las Muchachas, donde vamos a brindar juegos de participación, juegos recreativos, juegos de béisbol, juegos de softball. Además de eso, tenemos como profundo de esa actividad un salto de paracaídas del equipo de Granma. El compromiso de los trabajadores del INDER en el territorio es sostener todo cuanto se ha logrado, demostrando que cuando se trabaja con amor no existen imposibles. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias por ver el video.